Dime por qué después de dejarnos Hablas mal de mí cuando nunca te he fallado Hay que tener claro que me has traicionado Y no aceptarlo sería de fracasados Ay mi vida Dime la razón de lo que hiciste Jugar con mi amor y lo perdiste Que por ti la vida daba Pero nada es eterno como siempre todo acaba Me gustaría saber de tu propia boca La razón del por qué has partido ahora No sé si te gustaba o estabas equivocada Pero ahora estoy dispuesto pa' beber hasta mañana Y sé muy bien que vas a volver Pero cuando eso pase yo voy a estar bien Sé que será ya muy tarde Has perdido el tren Porque de mi mente tu recuerdo alejé Otra vez Y sé muy bien que vas a volver Pero cuando eso pase yo voy a estar bien Sé que será ya muy tarde Has perdido el tren Porque de mi mente tu recuerdo alejé Otra vez Dime la razón de lo que hiciste Lo hiciste Jugar con mi amor y lo perdiste Que por ti la vida daba Pero nada es eterno como siempre todo acaba Y sé muy bien que vas a volver Pero cuando eso pase yo voy a estar bien Sé que será ya muy tarde Has perdido el tren Porque de mi mente tu recuerdo alejé Otra vez Dímelo Zambrana ¡Suscríbete! 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 Gracias.